El trabajo que vamos a realizar tiene la intencionalidad de ser una producción científica en el sentido de abrir distintas líneas de investigación que van a quedar ancladas en distintos archivos que van a constituir esta presentación a los 80 años de la muerte de Sigmund Freud en la facultad. Primero, partiendo de lo obvio, como le gusta decir a Philippe Arié, y lo obvio es que en la entrada de nuestra facultad, que tiene 15.000 alumnos, lo reciben pósters de un Freud joven, de un Freud reposado en un ancillón y que se ha constituido en el logo mismo de nuestra facultad de Psicología. Esta historia tiene un primer comienzo en el periodo conservador, donde impera el positivismo, donde tenemos un gran profesor, que es Horacio Piñero, que tiene la Cátedra de Psicología Fisiológica y Experimental y es el fundador del Laboratorio de Psicología a partir de 1902. Pero Piñero es miembro de la Sociedad Médica de París. Está en contacto con toda la escuela de Charcot, Jeanette y todos los que están empezando a trabajar en psicoanálisis. En ese grupo de origen francés, Freud forma parte como alguien más. Entonces, si ahora vamos un poquito a los programas de Piñero, vamos a ver palabras como histeria, sugestión, hipnosis, emoción. Es el paquete discursivo del grupo de París en el que Freud está incluido. En el Hospital San Roque, hoy Ramos Mejía, encuentro que hay una cátedra que se llama Enfermedades Nerviosas, homóloga a la de Charcot en París. La segunda escena la voy a situar en la década del 20. Es la democracia que Germani diría de participación ampliada, porque está incluyendo la segunda y tercera generación de inmigrantes en el voto. Y se llega al gobierno radical. ¿Qué efectos tiene esto? Primero, hay un humanismo de post-primera guerra que se va a oponer a la primera escena y que le va a dar un tinte decididamente psicológico, valorativo, donde los valores van a resultar de una experiencia vital, afectiva. Y el primer decano va a ser Alejandro Korn. El que en el 12 ya le abre las puertas a Ortega y Gasset, el fundador de la sociedad kantiana. Es decir, es de los que empiezan a trabajar en los claustros las letras alemanas. Y Ortega y Gasset va a dibujar el paisaje de esta segunda escena, caracterizada por un espiritualismo vitalista y humanista. Desde lo vital, lo afectivo, los instintos, las emociones, las tendencias, hace una psicologización fuerte que va a terminar con una axiología casi irracional. Ese abanico de transiciones y matices le van a dar un lugar al psicoanálisis. Porque instintos, tendencias, pulsiones, emociones van a ser temas de psicología fisiológica. Pero también el sujeto de la democracia ampliada requiere un sujeto que aprecie, valore, saque sus conclusiones y pase a la acción. De ninguna manera un sujeto naturalista o fisiológico. Ortega, y esto nos lleva a la primer traducción directa del alemán al castellano en el 22, como director de la Biblioteca Nueva, le sugiere a su amigo editor catalán la edición de las obras completas de Freud en vida. Y así lo hacen. López Ballesteros va a traducir a Freud del alemán al castellano. Es el Freud con el que hemos estudiado casi todos, en cuero y papel biblio. Lo que va a pasar en España con esta edición es terrible. Porque los psiquiatras y los médicos españoles la consideran una psicología de puro escenario, sin anclaje neurológico u orgánico. Y por otro lado, tenemos que para los católicos la teoría de la libido también es inaceptable. O sea que hay un acuerdo en las antípodas en un no, y es un fracaso esta edición. Ortega, muy amigo de Victoria Ocampo, y a la cual desde Madrid por teléfono le dice Ponele Sur a la revista Ponele Sur, va a lograr con su influencia y con este tipo de nexos que la obra se venda y se agote en Buenos Aires. Hay dos materias que se han concursado por la reforma. Psicología fisiológica y experimental está en manos de Mouchet, que va a tener un adjunto extraordinario que se llama Juan Ramón Beltrán. Y psicología 2 la va a tener Coriolano Alberini, que es el que sigue a pie juntillas el programa orteguiano. Pero tengo que intercalar dos piezas más. Salo Láfora anda en La Plata, anda en Buenos Aires con sus conferencias, y va a decir que el psicoanálisis tiene tres pisos. Es un método de investigación, es una técnica y es una teoría que se llama freudismo. ¿Y eso por qué lo digo? Porque Beltrán lo va a tomar en bloque y va a constituir el primer curso independiente en un programa de la Universidad de Buenos Aires que directamente se llame La Psicoanálisis. ¿Y cómo engarza este curso autónomo? Engarza en que en el contexto de la post-primera guerra, Honorio Delgado, un psiquiatra peruano, va a decir que hay que humanizar la ciencia y que el psicoanálisis es una vía, la Tiffenpsicologie o el estudio de las profundidades del alma, que va a permitir discernir la conflictividad humana que quizás es la que trae las guerras. Y quien recoge todas estas inquietudes y todos estos hallazgos discursivos va a ser Beltrán en su programa. Vamos a pasar ahora a la tercera escena que abre en la década del 30 y termina aproximadamente en la pos-segunda guerra. En términos políticos abre con un golpe de Estado en Argentina y cierra con un gobierno militar y en el medio se llama la década infame porque hay un predominio conservador donde se pierde el espíritu de la década del 20 por el fraude patriótico, etc. Me gusta situar un evento hermoso, que es que Freud recibe el premio Goethe a la literatura. Lo encuentro en el diario de Freud anunciando su inminencia y diciendo también que sus antecesores han sido Pfister y Albert Schweitzer. Hay un reconocimiento al estilo de cómo mueve su alemán como letra y por qué me emociono. Primero porque también a Kafka se lo han dado, o sea que hay dos plumas alemanas exquisitas que son Kafka y Freud. Pero lo que más me emociona es que si uno va al descubrimiento del inconsciente de Octave Manoní, hay un momento en que él relata que Freud, viendo de elegir una carrera, tenía como una basculación, una vacilación entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu y encuentra en los versos del poeta Goethe la clave para descifrar esa pregunta. Decide por las de la naturaleza. Pero yo diría previamente, haber tomado a un poeta como orientador vocacional, en realidad ya ahí estaba su primera decisión. Nunca abandonó las letras, aunque se dedicara a la naturaleza. Bueno, entonces arranca la década del 30 con un contexto internacional muy complicado. Se está esbozando la tensión de la guerra civil española, se está preanunciando la segunda que empieza en el 38 y esto va a tener impactos en el paisaje afectivo en Argentina. ¿Por qué? Porque el paisaje raciovitalista de Ortega se rompe y se desgaja. Y de un lado va a quedar siendo abandonado el vitalismo y se va a ir afianzando la palabra espíritu, objetiva, trascendente, inmanente. El primero en romper este abanico hermoso que tenía Ortega es su propio discípulo que se refugia en Tucumán y que se llama García Morente. ¿Qué va a decir? Que no, que los valores no tienen confección psicológica. O son trascendentes o son inmanentes. En el 38 hay un congreso para los 400 años del discurso del método de Descartes que va a enaltecer esos argumentos cartesianos innatos y divinos respecto de las ideas. El lugar del psicoanálisis empieza a cambiar porque por un lado tenemos el espiritualismo Scheller, Hartmann que van a desestimar la parte afectiva, que van a encajar con el tomismo y van a empezar a hablar de persona humana, pero ya no de personalidad. Pero por otro lado empieza a haber otro efecto, que es el materialismo dialéctico. Gregorio Berman con su revista Psicoterapia del 36, que va a pelear a la guerra civil española del lado republicano con Serebrinsky y que en la portada de su revista tiene un artículo de Freud sobre el carácter. Entonces, esa revista que dura unos números está hablando de que para el materialismo dialéctico la psicoterapia es la clave, un resorte para resolver la problemática afectiva. Pero claro, el materialismo dialéctico al psicoanálisis lo va a tensar entre las vertientes materiales, las neurológicas, las sociales, la económica, y ahí va a haber nuevamente un sufrimiento de la subjetividad y del sujeto. En los programas vamos a ver que desaparece, salvo las puntuaciones de Beltrán, que van disminuyendo, y empieza a aparecer la palabra persona humana en lugar de psicología. Sin embargo, en el Colegio Libre de Estudios Superiores, en el 42, vemos que empiezan a llegar psicoanalistas huyendo de la Segunda Guerra, como Garma, Pela, Sequel, una serie de psicoanálisis que se empiezan a mezclar con los de acá y empiezan a dar una serie de conferencias. Pero en ese contexto, en los momentos previos, Beltrán le está escribiendo a Garma para poner el psicoanálisis al servicio de la Sociedad Médica de Buenos Aires. ¿Qué le gustaba a Beltrán de Freud? Porque él no hablaba del psicoanálisis, él hablaba de las formaciones del inconsciente. O sea que tenemos un Beltrán que desde los 20 hasta el 47 está dando las formaciones del inconsciente. Está dando actos fallidos, los sueños, los lapsus. Y todo hay un movimiento previo que tiene dos complicaciones. Le hacen un juicio académico a Beltrán por plagiar a Pfister. Ese juicio académico termina en nada, pero basta eso para desprestigiarlo. Entonces, hay un doble juego. Se saca el nacionalismo que significa Beltrán a pesar de 20 años de trabajo con el psicoanálisis y sus anclajes y al mismo tiempo empiezan a tener disintonías con los de la psiquiatría social. Porque ellos quieren una cosa no tan privada, más de hospital público. Se empieza a partir y va a quedar fuera la psiquiatría social. Y va a quedar fuera el nacionalismo de la escuela de Beltrán. Y ahí se funda la APA. Y voy a la cuarta escena. En la segunda posguerra, con el golpe nacionalista en los claustros en la UBA, ha habido proliferación de los claustros religiosos o nacionalistas. Y esa situación la se corta con un buen concurso en el 47. Y ahí tenemos que entran a los claustros García de Honrubia y Pucciarelli, en Psicología 1 y en Psicología 2. Y vemos que empiezan a incluir a Freud citado en López Ballesteros, la Tiffenpsicologie. Y en Pucciarelli, porque le corresponde, pero en Honrubia también, porque ya está empezando a esbozar los sesgos profesionales. En el 49 va a haber un congreso en Mendoza, la filosofía, donde Guerrero y Honrubia dicen de la crisis de la psicología y del corte definitivo de la psicología con la filosofía. Y la salida, la que está al teoría. Entonces ahí empezamos a ver, como dinámica en Psicología, un Kurlewin. Empieza Freud a integrar un nuevo club de amigos con Kurlewin, con Sartre y con Marlowe-Ponty. Porque Sartre va a poner en caja a Heidegger diciendo, El existencialismo es un humanismo. Están ambos programas de psicología. ¿Y Marlowe? Marlowe es el que va a domesticar a Husserl, sacarlo de la filosofía y de alguna manera psicologizarlo en un relativismo subjetivo que va a tener con la perspectiva que ver, va a tener que ver con los puntos de vista, con la percepción, que no es ni gestal, ni es empírica. Es el juego del mediocampo donde el sujeto ve desde cómo es. Entonces Freud nuevamente lo vemos entornado, esta vez enredado en una nueva crítica humanista a los efectos de la Segunda Guerra, pero esta vez en términos de significación. Y cierro con la creación de la carrera. O sea que la presencia de Freud en los programas ha sido fuerte. Con la creación de la carrera voy a decir que Riccieri Frondizi va a retomar el ideario reformista de Alejandro Korn, muy paisajeado por un Kurlewin y muy jugado a una teoría dialéctica y de campo de la valoración con aspectos objetivos y subjetivos. Y va a hablar de la estructura del yo. O sea que Riccieri tiene una posición directa respecto de la psicología. Pero yo estoy hablando de Freud. Creada la carrera, se llama concurso. Por supuesto va a venir Garma. Y el jurado no le termina de convencer. Hay otros candidatos. La presión de los estudiantes es fuerte. El concurso va a quedar vacante. Y esto le cuesta a Garma la presidencia a la APA. ¿Y quién va a quedar con la cátedra llamada Psicología Profunda en el 57-58? León Ostrov. Egresado de la UBA. Docente de la UBA en el laboratorio desde el 34. Hizo su carrera en la APA. O sea que es APA. Pero él va a dar Freud. Ostrov, para hablar del método de investigación, toma cositas de Beltrán. La terapéutica y la teoría. Y va a hablar del inconsciente. Las formaciones del inconsciente. Los sueños. Es decir, acá se da un Freud puro. Donde ni en la APA, que estaban fascinados con él, se daba. En los bastones Ostrov se aparta. Y luego vuelve. Y en el 73 va a concursar la asignatura que ahora se va a llamar Psicología Psicoanalítica 1 y 2. Y entonces Ostrov nos permite decir hoy, que si recapitulamos, aparecen unos pequeños toques en el periodo conservador. Aparece un curso con Beltrán en la década del 20, en la década del 30. Beltrán lo sostiene entre el espiritualismo y el materialismo dialéctico, un poquito. Y tenemos un Freud post-segunda entre Sartre y Merlot. Y un Ostrov, que creada la carrera, va a llevar la antorcha hasta que de profunda se llame Psicología Psicoanalítica 1 y 2. Hoy, en nuestro plan de estudio, esta asignatura se llama así, Psicoanálisis Freud. Y es anual, porque con la Ley de Ejercicio Profesional del Psicólogo del 85 de la Democracia, se interpretó que la formación en Psicoanálisis era la que proveía los insumos para poder hacer psicoterapia. y también se presentó que la formación en Psicoanálisis se trata de psicoterapia. Gracias por ver el video.